En un atrevido anuncio, los científicos aseguran haber descubierto un nuevo planeta, diferente a todo lo conocido, la NASA. Reconocida por hallazgos innovadores, ha revelado que este planeta es fascinante, no solo por su tamaño y ubicación, sino también porque muestra luces que parecen ser artificiales. ¿Estamos al borde de descubrir secretos que podrían transformar nuestra comprensión del universo? ¿Podría este hallazgo indicar la existencia de vida en otros planetas? Explorando los asombrosos descubrimientos de la NASA, pronto conoceremos la verdad sobre estas extraordinarias luces. En 2007, la NASA lanzó la nave Dawn con la misión de explorar algunos de los objetos más intrigantes de nuestro sistema solar. Equipado con tres motores iónicos, Dawn pudo emprender un viaje que comenzó con un estudio de 14 meses de Vesta, el segundo asteroide más grande del cinturón. Dawn envió imágenes y datos detallados, revelando la compleja superficie y diversa historia geológica de Vesta. Tras completar su misión en Vesta, Dawn inició la segunda y quizás más emocionante parte de su viaje, un estudio detallado del planeta enano Ceres. Gracias a sus motores iónicos, Dawn pudo salir de la órbita de Vesta y dirigirse hacia Ceres, algo que la propulsión química tradicional no habría permitido. Estos motores proporcionaron un empuje suave que permitió a Dawn recorrer grandes distancias y entrar en una órbita estable alrededor de Ceres. Descubierto en 1801 por el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, Ceres es el objeto más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Durante muchos años fue considerado el planeta enano más pequeño de nuestro sistema solar, hasta su reclasificación en 2006. Con un diámetro de aproximadamente 950 kilómetros, Ceres es el cuerpo más grande y masivo del cinturón de asteroides y uno de los más fascinantes debido a sus características únicas. Los científicos esperaban con ansias las primeras imágenes detalladas de este misterioso mundo, que revelaron puntos brillantes esparcidos por su superficie, especialmente en un gran cráter conocido como Ocator. Estos puntos brillantes despertaron un interés inmediato y especulación en la comunidad científica. Antes de Dawn, la mejor imagen que teníamos de Ceres era una borrosa y de baja resolución tomada por el telescopio espacial Hubble. Se sabía muy poco sobre este planeta enano y la perspectiva de obtener finalmente un primer plano prometía grandes descubrimientos. La misión Dawn buscaba mejorar nuestra comprensión de la formación del sistema solar y el papel del agua en la formación de cuerpos planetarios. Los puntos brillantes en Ceres, observados también en otros asteroides, podrían estar compuestos de material altamente reflectante, posiblemente sales dejadas por agua sublimada. Este descubrimiento sugería la posibilidad de criovolcanismo en Ceres, un proceso donde los volcanes erupcionan agua o salmuera líquida en lugar de roca fundida. Pero, ¿qué son exactamente estas misteriosas luces y que revelan sobre la naturaleza de Ceres? ¿Podrían ser evidencia de actividad geológica continua o algo aún más extraordinario? Ceres se destaca de otros cuerpos en el cinturón de asteroides por su tamaño, masa, composición y potencial de contener agua y hielo. A diferencia de los asteroides típicamente rocosos, Ceres tiene una composición más similar a la de un cometa, lo que sugiere que podría revelar más secretos sobre el sistema solar primitivo. Después de dos años en tránsito, la nave espacial Dawn finalmente comenzó su aproximación a Ceres a principios de 2015, marcando un hito importante al prepararse para ofrecer las primeras vistas en primer plano del objeto más grande del cinturón de asteroides. A medida que Dawn se acercaba, las imágenes de Ceres se volvieron cada vez más detalladas, revelando un mundo que antes estaba rodeado de misterio. Las primeras imágenes mostraron una superficie llena de cráteres, indicativos de una larga historia de impactos. Lo que llamó la atención de los científicos y entusiastas del espacio fueron los misteriosos puntos brillantes en el terreno oscuro y rocoso. Con el aumento de la resolución de las imágenes, la comunidad científica formuló teorías sobre la naturaleza de estos puntos brillantes. ¿Eran manchas de hielo reflejando la luz solar? ¿O podrían ser algo aún más exótico? Las especulaciones iban desde depósitos minerales hasta signos potenciales de actividad criovolcánica. Para sorpresa de todos, una inspección más detallada reveló que el punto más brillante no era una entidad única, sino un grupo de varios puntos distintos. La hipótesis más aceptada fue que se trataba de depósitos de sales dejadas por la sublimación del agua. Esto sugería que Ceres tenía o aún tiene alguna forma de actividad geológica capaz de llevar agua o salmuera a la superficie, donde rápidamente se evaporan dejando residuos reflectantes brillantes. Estos hallazgos desafiaron las nociones existentes sobre Ceres, pintando un cuadro de un mundo más dinámico y complejo de lo que se había imaginado. La posibilidad de la existencia de agua subterránea o bolsas de salmuera podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión del potencial de vida en nuestro sistema solar. Ceres es un planeta enano intrigante, a menudo descrito como un mundo helado con una superficie rocosa, pero porosa, diferente de la mayoría de los asteroides del cinturón, que están compuestos principalmente de rocas y metales. Ceres destaca por su composición única. Su superficie es una mezcla de hielo de agua y minerales hidratados, incluyendo arcillas y carbonatos, que le confieren una estructura menos densa que la de sus vecinos rocosos. Esta composición sugiere que Ceres tiene una cantidad significativa de agua. Su capa superficial es rocosa pero porosa, con hielo y otros volátiles atrapados, haciendo que se parezca más a un cometa que a un asteroide típico. Se cree que el planeta enano tiene un interior diferenciado, compuesto por un manto fangoso y un núcleo rico en hielo de agua, que representa aproximadamente el 50% del volumen total de Ceres. El manto de Ceres probablemente es una mezcla de roca y salmuera que rodea un núcleo compuesto de posiblemente materiales más densos como los silicatos. La presencia de una cantidad significativa de hielo de agua sugiere que Ceres pudo haber albergado agua líquida en el pasado, especialmente si su núcleo fue calentado por desintegración radioactiva temprana en su historia. Esta estructura interna distingue a Ceres de sus vecinos asteroides y plantea preguntas intrigantes sobre su potencial para actividad geológica y el papel del agua en su evolución. Pero eso no es todo. El descubrimiento de arcillas de amoníaco en Ceres sugiere que este planeta enano pudo haberse formado en una parte más fría del sistema solar y luego migrado hacia el interior. La presencia de amoníaco puede disminuir el punto de congelación del agua apoyando la existencia de salmueras subsuperficiales. Estas percepciones sobre la composición e historia de Ceres no solo mejoran nuestra comprensión de este fascinante planeta enano, sino que también proporcionan pistas valiosas sobre los procesos que gobiernan la formación y evolución de los cuerpos helados en todo el sistema solar. El criovolcanismo es un proceso geológico fascinante y relativamente raro, especialmente en comparación con la actividad volcánica más familiar que vemos en la Tierra. A diferencia de los volcanes tradicionales que erupcionan roca fundida, los criovolcanes, también conocidos como volcanes de hielo, expulsan materiales como agua, amoníaco o metano. Estas sustancias pueden existir como líquidos o gases en entornos extremadamente fríos, donde se encuentran los criovolcanes en Ceres. Los criovolcanes en Ceres funcionan permitiendo que agua cargada con sales disueltas alcance en la superficie. Cuando esta agua salada hace contacto con el vacío del espacio, sublima rápidamente, pasando directamente de un estado sólido o líquido a gas. Esto deja atrás depósitos brillantes y reflectantes de sales. Estos residuos de sales forman los misteriosos puntos brillantes observados en la superficie de Ceres. El más famoso de estos puntos brillantes se encuentra en un cráter llamado Octor, conocido como el Punto 5. Esta área ha captado mucha atención debido a su alta reflectividad y a las brumas periódicas observadas por la nave espacial Dawn. Estas brumas se cree que son causadas por la sublimación de agua, lo que sugiere que la actividad criovolcánica podría estar ocurriendo aún o haber ocurrido relativamente recientemente en Ceres. Además del Punto 5, Ceres alberga varios otros puntos brillantes, cada uno con sus propias características únicas. Estos puntos no están limitados a una sola área, sino que están dispersos por las superficies del planeta enano, lo que indica que el criovolcanismo podría ser un fenómeno extendido en Ceres. La presencia de estos puntos brillantes resalta la naturaleza dinámica y activa de Ceres, desafiando las suposiciones anteriores de que era un mundo geológicamente inactivo. A medida que la nave espacial Dawn proporcionaba imágenes más detalladas de Ceres, comenzaron a surgir una gran variedad de características superficiales. La superficie de Ceres está salpicada de una variedad de cráteres, cada uno contando la historia de la historia del planeta enano. Durante muchos años ha habido un debate sobre si Plutón debe considerarse un planeta. Sin embargo, cuando un equipo de investigadores de Caltech anunció el descubrimiento de un cuerpo celeste que es el doble de grande que Plutón, la discusión se reavivó. Recientemente, la NASA confirmó que este objeto es un planeta. A pesar de que todavía existen discrepancias sobre esta definición, la pregunta surge. ¿Cuál es el nuevo planeta descubierto? ¿Qué criterios determinan que es un planeta? ¿Y qué está sucediendo en nuestro vecindario cósmico? La NASA ha validado el hallazgo de lo que llaman en el décimo planeta, uno que supera a Plutón en tamaño. En todo el mundo hay docenas de astrónomos y varios telescopios espaciales trabajando para ampliar nuestro entendimiento del universo. Los esfuerzos para alcanzar una comprensión unificada del cosmos y nuestro lugar en él están respaldados por cientos de millones de dólares anualmente, resultando en importantes descubrimientos y revelaciones. Este trabajo crucial se apoya en cientos de satélites y naves espaciales que viajan a velocidades impresionantes, ayudando a formar una imagen más clara del universo que llamamos hogar. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, conocida como NASA, se dedica principalmente a profundizar nuestro conocimiento del universo. Fundada el 29 de julio de 1958, esta agencia independiente del gobierno federal de Estados Unidos es responsable de los programas espaciales civiles y la investigación aeronáutica y espacial. Recientemente, la NASA confirmó el descubrimiento de un décimo planeta más grande que Plutón. Según un anuncio reciente, los astrónomos han descubierto un objeto en nuestro sistema solar que es más grande que Plutón y lo han considerado como el décimo planeta. Es la primera vez que se descubre un objeto en nuestro sistema solar desde que se encontró Plutón hace 75 años. Mike Brown de Caltech anunció el descubrimiento poco después de que se identificara otro objeto ligeramente más pequeño que Plutón. Según los astrónomos, el nuevo objeto temporalmente llamado 2003 V 313 está a unas tres veces la distancia del Sol en comparación con Plutón y es definitivamente más grande según Brown, profesor de astronomía planetaria. Brown explicó que el objeto es redondo y podría ser hasta dos veces más grande que Plutón durante una teleconferencia organizada por la NASA. Este objeto tiene una inclinación de aproximadamente 45 grados respecto al plano principal del sistema solar donde orbitan la mayoría de los planetas. Brown indicó que esta inusual inclinación es la razón por la que no se había descubierto antes. Sin embargo, algunos astrónomos consideran que es un objeto del cinturón de Kuiper y no un planeta. El cinturón de Kuiper es una región de objetos helados más allá de Neptuno y Plutón, el cual ha sido clasificado como tal por muchos astrónomos. Brown quien ha argumentado en el pasado que Plutón debería ser degradado de su estatus de planeta debido a su pequeño tamaño y su órbita excéntrica e inclinada. Mencionó en la teleconferencia que Plutón ha sido considerado un planeta durante tanto tiempo que parece lógico que cualquier cosa más grande y más lejana también se considere un planeta. Brown también comentó que 2003 V313 parece estar cubierto de hielo de metano al igual que Plutón algo que no se observa en otros grandes objetos del cinturón de Kuiper sugiriendo que este objeto está en una categoría similar a la de Plutón. En una declaración oficial Brown se refirió a 2003 V313 como el décimo planeta una clasificación respaldada por la NASA tras estudios adicionales utilizando el telescopio espacial Hubble. La agencia apodó al décimo planeta como CENNA descubriendo que es solo un poco más grande que Plutón. Observaciones terrestres anteriores habían sugerido que CENNA tiene un diámetro mayor pero mediciones realizadas el 9 y 10 de diciembre de 2005 determinaron que su diámetro es aproximadamente 1.490 millas con una incertidumbre de 60 millas similar al diámetro de Plutón. Por otro lado las mediciones realizadas por el Hubble indican que el diámetro de CENNA es de 1.422 millas según un informe publicado por el equipo de investigación de Brown el Hubble es el único telescopio capaz de medir con luz visible el diámetro real de CENNA que se encuentra a varios miles de millones de kilómetros de distancia. Su diámetro es un poco más de la mitad de la anchura de los Estados Unidos y aparece con un tamaño de 1.5 píxeles en las imágenes del Hubble. Los científicos han concluido que CENNA es más pequeño de lo que se pensaba inicialmente pero es extraordinariamente brillante lo que sugiere que es uno de los objetos más reflectantes del sistema solar. El único objeto más reflectante es Encélado una luna de Saturno geológicamente activa cuya superficie está continuamente recubierta de hielo altamente reflectante debido a sus géiseres. La alta reflectividad de CENNA se debe posiblemente a una capa de escarcha de metano fresco que cubre su superficie. Es posible que CENNA tuviera una atmósfera cuando estaba más cerca del sol pero que se congeló a su actual gran distancia asentándose como escarcha en su superficie. Otra posible razón para su reflectividad es que CENNA podría estar emitiendo gas metano de su interior. Cuando este metano llega a la superficie fría se congela inmediatamente cubriendo cráteres y otras características lo que hace que el objeto parezca uniformemente brillante en las observaciones del Hubble. CENNA oficialmente conocido como 2003 UV-313 tiene un período orbital de unos 560 años y actualmente está cerca de su afelio el punto más lejano de su órbita respecto al sol. Brown planea usar el Hubble y otros telescopios para estudiar otros objetos del cinturón de Kuiper que son casi tan grandes como Plutón y CENNA. El cinturón de Kuiper es un vasto anillo de cometas helados primordiales y cuerpos mayores en la órbita de Neptuno. Este reciente descubrimiento de que el mayor objeto conocido es un gemelo virtual de Plutón se espera que complique aún más el debate sobre la clasificación de los mundos helados del cinturón de Kuiper como planetas. Según los científicos si el tamaño de Plutón es suficiente para ser considerado un planeta entonces CENNA también debería cumplir con este criterio. Brian Marston que dirige el centro de planetas menores donde se recopilan datos sobre estos objetos afirmó que si Plutón es un planeta entonces otros objetos redondos casi tan grandes como Plutón también deberían ser llamados planetas. Siguiendo esta lógica 2003 V313 sería considerado un planeta aunque tendría que ser clasificado detrás de otros objetos similares descubiertos anteriormente. Según Marston él no llamaría a 2003 V313 el décimo planeta. Esta declaración fue respaldada por Alan Bush un teórico en la formación de planetas quien opinó que llamar a estos objetos planetas sería una injusticia para los planetas grandes del sistema solar. Un grupo de trabajo de la Unión Astronómica Internacional está actualmente debatiendo la definición de lo que constituye un planeta. Según el líder del grupo después de seis meses de discusión no han llegado a un consenso. En realidad este debate ha estado activo durante más de cinco años y se originó en el hecho de que los astrónomos nunca establecieron una definición clara de la palabra planeta porque los nueve que conocíamos parecían obvios. El líder del debate mencionó que este descubrimiento probablemente reavivará una discusión saludable sobre que debe considerarse un planeta y que no. El telescopio espacial James Webb ha capturado una impresionante imagen que muestra el gigante helado con un detalle asombroso siendo la mejor que se ha visto en 30 años pero más allá de su belleza esta imagen revela la composición de Urano y Neptuno compuesta principalmente por toneladas de hielo y gases congelados como metano amoníaco y agua. Esta nueva visión nos brinda la oportunidad de profundizar en lo que yace debajo de la superficie azul de Neptuno revelando misterios que han intrigado a los científicos durante décadas. Además al observar más allá en el sistema solar podemos comprender mejor la ralentización de la escala de tiempo para que los cuerpos celestes se encuentren y colisionen debido a los largos periodos orbitales alrededor del sol. Durante más de 30 años la única visión que teníamos de Neptuno era una imagen capturada por la nave espacial Voyager 2 en 1989 ya que su misión no se centraba exclusivamente en este planeta sino en explorar todo el sistema solar y dirigirse eventualmente hacia el espacio interestelar. El lanzamiento del telescopio espacial Jace Webb en septiembre de 2022 marcó un hito en la historia de la exploración de Neptuno al proporcionar la imagen más nítida de sus anillos en más de tres décadas y revelar el planeta en sí de una manera completamente nueva. Operando en el rango del infrarrojo cercano el James Webb nos ofrece una perspectiva única invisible para el ojo humano. Esta imagen revela la riqueza de Neptuno en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio y aunque la oscuridad del planeta se debe al gas metano que absorbe la luz roja e infrarroja las nubes de gran altitud compuestas de hielo de metano reflejan la luz solar apareciendo brillantes y casi blancas en la imagen. Gracias a la avanzada técnica y la mayor resolución del telescopio espacial Jace Webb hemos obtenido la primera visión clara del fino sistema de anillos de Neptuno los cuales los científicos sospechan están compuestos por cristales de hielo. Esta revelación a través de la imagen del James Webb muestra una delgada línea brillante rodeando el ecuador de Neptuno indicando la presencia de potentes circulaciones atmosféricas como vientos violentos y tormentas en la superficie del planeta. Además esta nueva visión nos permite observar con mayor claridad un vórtice previamente conocido en el polo sur y por primera vez revela una banda continua de nubes envolviendo a Neptuno en las latitudes más altas. Estos avances en la tecnología de observación permiten a los científicos en la Tierra utilizar métodos de filtrados de la luz para determinar la composición de los gases y otras estructuras de Neptuno. El estudio de los anillos observados por primera vez por el Voyager 2 promete proporcionar nuevos y emocionantes conocimientos sobre la composición de este lejano gigante de hielo. Las observaciones del James Webb representan un hito en la investigación de Neptuno para los astrónomos especialmente considerando la falta de financiación para una sonda dedicada a este planeta. En la actualidad los nuevos datos del James Webb ofrecen una gran cantidad de información que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre Neptuno, el planeta más misterioso del sistema solar. Este gigante helado orbitando alrededor del Sol a una distancia asombrosa de 3.000 millones de kilómetros, es el octavo planeta de nuestro sistema solar y el más lejano desde la reclasificación de Plutón en 2006. Neptuno es el cuarto planeta más grande y el tercero más masivo, con una masa aproximadamente 17 veces mayor que la de la Tierra. Su composición principal de gases, líquidos y hielo le ha valido el título oficial de gigante de hielo. Aunque su color azul vibrante es una de sus características más llamativas, derivada del gas metano en su atmósfera, Neptuno sigue siendo uno de los planetas menos explorados y con muchos misterios por descubrir en su atmósfera y clima, incluida la enigmática gran mancha oscura. La desaparición de la gran mancha oscura en Neptuno reveló una diferencia significativa entre las tormentas en Neptuno y Júpiter. A diferencia de la gran mancha roja de Júpiter, que ha persistido durante siglos, las tormentas en Neptuno son efímeras y pueden no durar mucho, pero ciertamente son poderosas. Neptuno destaca especialmente en cuanto a la velocidad de sus vientos, que alcanzan hasta 1.350 millas por hora, superando con creces los huracanes más potentes de la Tierra. Los procesos meteorológicos en la superficie de Neptuno continúan desconcertando a los científicos, especialmente en lo que respecta a su clima. En 2018, los investigadores detectaron una enorme tormenta en el norte del planeta, que era más grande que todo el continente americano. Se esperaba que siguiera la trayectoria habitual hacia el sur, hacia el Ecuador, donde las tormentas en Neptuno suelen disiparse debido al efecto Coriolis, un fenómeno meteorológico causado por la rotación del planeta que dirige los vientos y forma las tormentas. Sin embargo, esta tormenta desafió el efecto Coriolis y avanzó hacia el sur, desafiando las expectativas. En 2020, el telescopio espacial Hubble capturó la sorprendente imagen de la tormenta girando en dirección contraria, hacia el norte, algo sin precedentes que dejó perplejos a los investigadores. Durante casi 30 años, el Hubble ha observado manchas oscuras similares en Neptuno, pero este comportamiento nuevo plantea interrogantes sobre si estas tormentas podrían esconderse en las capas más profundas de la atmósfera neptuniana antes de resurgir en la superficie de vez en cuando. La tormenta sigue siendo un enigma en constante evolución y los científicos han observado que podría dividirse en torbellinos más pequeños a medida que se debilita cerca del ecuador, aunque estos torbellinos podrían ser difíciles de observar directamente. Esto se debe a la falta de datos, pero es una posibilidad fuerte que el desprendimiento de esta tormenta contribuyó al cambio de dirección. Algunos científicos teorizan otra rareza. A diferencia de la mayoría de las tormentas oscuras, esta carece de la franja blanca brillante habitual. Normalmente, los vientos transportan el gas metano hacia el centro de alta presión de la tormenta, formando un montículo gigante de aire donde se enfría y cristaliza en nubes de hielo. Esto es similar a las nubes orográficas que vemos en la Tierra cuando el aire húmido sube, se enfría y se condensa. Observamos estas nubes blancas en Neptuno en 2019, pero desaparecieron en 2020. ¿Podría estar relacionado con el fenómeno de la tormenta? Tal vez sí, tal vez no. Estudiar Neptuno es difícil debido a su gran distancia y su atmósfera en constante cambio. Es hora de que exploremos Neptuno más a fondo, quizás con una futura misión similar a la inmersión de Cassini en Saturno. Una sonda podría sumergirse en la atmósfera de Neptuno, recopilando datos cruciales. Además, esta misión podría ayudar en la búsqueda del esquivo Planeta X, que algunos científicos creen que podría existir más allá de Neptuno. Solo el tiempo y tecnología avanzada nos tiran la verdad sobre Tritón, la luna más grande de Neptuno. La impresionante imagen de Neptuno obtenida por el telescopio James Webb puede haber despertado tu curiosidad sobre la luz azul verdosa en el fondo. No te preocupes, no es un faro alienígena, es Tritón, la luna más grande y brillante de Neptuno. Tritón, del tamaño de nuestra luna, destaca por su tono verdoso, reflejando la débil solar en su lejana órbita. A diferencia de la mayoría de las lunas, Tritón tiene una superficie lisa y helada con pocos cráteres. Su órbita inusualmente elíptica sugiere que podría haber sido un objeto errante del cinturón de Kuiper, eventualmente capturado por la gravedad de Neptuno. Tritón viaja alrededor de Neptuno en dirección opuesta a la rotación del planeta, lo que sugiere eventos dramáticos en su pasado. Además, como Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, Tritón muestra signos de actividad volcánica de hielo, lo que sugiere la posibilidad de un océano subsuperficial. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte, compartir para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!